Un poco como que nos da un poco de susto algunos, otros dicen visión imposible, y no es tan así, no es tan así, porque la plenitud se nos fue dada, el reino de Dios se nos fue dado, todo está en nosotros. Hay que abrir ese maquillito del regalo, los regalos hay que abrirlos para poder ocuparlos, pues si no los abrimos, ahí no hay que dar el regalo guardado, ¿cierto? Entonces hablamos que para esto hace falta el todo, la inteligencia mística tiene que ver con ese nivel de compenetración intuitivas de las verdades de fe. La inteligencia teológica, por la virtud de la fe, la trabajamos nosotros por la cética, es decir, asistidos por la gracia, asentimos esas verdades reveladas, pero para hacerlas nuestras, para eso hace falta la mística, hace falta una acción iluminadora. Iluminadora. Anhelemos tener esta inteligencia mística más suprime, divina, que no sea una inteligencia meramente formal, institucional, sentimental, por sí paría o costumbre, cosas que no son malas, pero hay que ir más allá. Este don perfecciona la virtud de la fe. El don de inteligencia perfecciona la virtud de la fe. Esa que nos dice San Pablo, aferrarse a lo que se espera, la certeza de las cosas que no se pueden ver. Aferrarse a lo que se espera, avance. Esto repasó. ¿Cómo discorrerlo? ¿Cómo usted pide más don de inteligencia? Pídala, procúrela, protégela, 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 procure el recogimiento interior. Esos detalles se los voy a compartir después a los que no estuvieron, para que después los vean en su casita tranquilamente, para que no nos quedemos pegados en el mundo. Pasamos después de eso al don de ciencia. Don de ciencia, sí. Y quería decirte algo yo antes de que se buscara, porque esto no marqué acá, mirad. ¿Qué es esto, señor? Había un teólogo que se llama Clark Rangel, y él dijo, años atrás, el cristiano es del 2000, por decir nosotros, o será un místico o no será nada. Así es de la forma. La mística no es otra cosa que vivir, esto escúchalo bien, para que lo entran. Miren qué fácil, qué bonito, siempre agarra el Espíritu Santo. La mística no es otra cosa que vivir lo ordinario y cotidiano de la vida de una forma extraordinaria. Vivirla en la expresión plena de Cristo Jesús. Eso es la mística. Comprender, rodear a Cristo Jesús, de tal forma que él en mí, como dijo su palabra, y yo en él. Él en mí, y yo en él. Cuando yo tengo 360 grados de Cristo en mí, estoy aspirando a la santidad plena, a vivir en el misticismo. No es otra cosa. Es un misterio. Por eso necesito la inteligencia de que los misterios me los revelen a él. ¿No oye? Porque yo no entiendo mucho, pero él lo entiende todo. Porque él es todo. ¿Amén? Amén. Dos de ciencia. Por este don reconocemos el verdadero y justo valor de las cosas y de las criaturas de la creación. Amén. El dos de ciencia, pero muy breve. También potencia la virtud de la fe. O sea, virtud de fe potenciada por el don de ciencia. Adelante. Avanza. San Juan Pablo II. Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de la ciencia, está expuesto, particularmente a la tentación de una interpretación naturalista del mundo. Ante la multiforme riqueza de las cosas, de su complejidad, variedad y belleza, corre el riesgo de obstaculizarlas y casi divinizarlas, aunque en algunos casos las divinizan, hasta hacer de ellas un fin supremo de su misma vida. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, del placer del poder. Esa cosa es bien, bien conmigo. Esto del poder es bien conmigo. ¿Por qué quieren tomar el control de todo? Estar por encima de todos. Manipularlos a todos. Hasta querer tenerse en sus cabecitas, en sus corazones. Eso es obra del diablo. Pero él ya está vencido. Gloria a Dios. ¿Y la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿El diablo está vencido? ¿Sí? ¿Está vencido en su vida? Sí. Ay, ya. Se mira mi hermano. Mi hermano ya me trajo limón conmigo. Sí. Porque tengo la garganta de mi hermano. ¿Ya? ¿Qué estaba diciendo? Ah, acá. Gracias. Háblase. Háblase. ¿Qué se ha vencido? ¿Lo que ha vencido? Ahí. A ver, hablar de ejemplo. Hablar directamente de las cosas criadas. ¿Cuál es su visión como madre? Conversamos de eso. Velar, supervisar, educar, etc. Y comprendemos que la real misión de nosotros como papás es que sus hijos vayan al cielo con el máximo grado de gloria. Ese es su pedo. ¿Cierto? ¿Estamos creyendo ahí? Avance. Con este don podemos decir también cuando rechazar, huir, despreciar o componer las cosas, este don lo hace más lindo. Es que es el mismo. Nos damos cuenta cuando las cosas se vuelven peligrosas, tentadoras, desordenadas, atrayentes, o cuando una relación con una persona me dispone a orar en contra de la voluntad de Dios. Otra cosa maravillosa que hace este don es que nos revela el estado de nuestra alma con prontitud y certeza. ¿Qué decía Santa Teresa? La lámpara sube en la habitación donde entra mucho sol, no hay pelarañas, escondidas. Y mandamos cesarnos para que lo abran a sus casados. Avance. Avance, hermano. Avance. Avance. ¿Cómo disponernos? Esto lo sacamos de la teología de la perfección cristiana. Por este teólogo. Valga la costaza. Considere la variedad de las cosas. Ahí tiene una lectura. Vanidad, prevalidad. Acostúbrese a relacionar todas las cosas creadas con Dios. Todo lo creado y te relacionamos con el creador. Ese es el orden. Opócase decididamente al espíritu del mundo. Rastalidad. Vea la mano de la providencia divina. ¿Qué no ha podido gozarse en la providencia de Dios? Yo, pobre pecadora que hace el Señor. Vea esa mano. En el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos y adversos de nuestra vida. Porque Dios no nos abandona. Dios está con nosotros en la escuela y también en la mala. Porque también nos toca mala. Y alguna vez en tiempo a nunca. Dios no ahí está. ¡Como! Gloria a Dios que nos sostiene. Procuremos la pureza de corazón. Algo, cuerpo, sin este don jamás vamos a comprender la radicalidad del evangelio. Tota inteligencia para comprender lo radical que fue Jesucristo para amarnos tanto. Lo radical que fue para entregar su vida. Por esta pecadora. Hay que ser radicales para eso. Y ese fue lo que dijo que dijo. Este examen de conciencia es muy importante que lo realicemos, hermanos, para dar redundancia a conciencia. Necesitamos examinarlo. El conocimiento de mi persona me hace ver cuán grande la misericordia del Dios. Cuán grande. Cuán grande. ¿Qué son o representan las cosas materiales para usted? Para mí en este caso, para usted. ¿Qué son? ¿Para quién tiene usted? ¿Para quién quiere usted el dinero? ¿Para quién lo quiere? ¿Qué importancia tiene para usted el piloto o el reconocimiento de los demás? Y la última. ¿Con quién combina usted a los miembros del sexo por el cual tiene atracción? Ver el espíritu santo. Ver el espíritu santo. Quiero decirles algo de parte del señor. Es tan importante, es tan sumamente importante hablar todas las cosas. Todo en nuestra vida tiene que salir a la luz. De forma personal. Todo tiene que salir a la luz como iglesia que somos. ¿Qué pasó cuando la iglesia está por las cosas? Pobre hombre. Y de repente empezamos a oler y salieron moran hacia un... ¿De dónde vienen? ¿Y venían nosotros mismos? Así es. Las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque no las amo. Porque no las pongo a la luz del Evangelio. Porque no las pongo a la luz de ti. Y entonces empezamos a marginar como si nosotros los elegidos fuéramos una cosa de la santa e inmaulada. Pero es que no es así. Cristo vino por nosotros los pecadores. Y estamos en este camino para ser restaurados por él. En su iglesia. Que es santa. Porque él la juntó. Santa, 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 santa. Tres veces santa. Tres veces santa. Pero en los diálogos hay que realizarlos a la luz del Espíritu Santo con toda la caridad del mundo. Porque cuando usted no habla de esas cosas que es la vergüenza, las esconde, las tapa y se van llevando ahí, juntas. Dios no trabaja lo que le da. Es esa parte del permiso que te da él. Él espera. Él espera. Él espera. Él espera. Que tú te sigas dando permiso. Y sigue orando. Y sigue orando. Eso es el libre aprendido. Pero cuando nosotros hacemos esa pregunta, se me ocurre la secretaria. ¿Cómo ha hecho usted, o hija? ¿Para lo que va? Ahí está. Gracias. Cuando nosotros hacemos esas preguntas que son más monzantes, es porque es una realidad que tenemos que conversar. ¿Sabes lo que pasó en este mundo, hermanos queridos? Nosotros cristianos somos muy interesosos. Muy poco apasionados por el Evangelio. Le dejamos chance, le dejamos espacio al enemigo. Un enemigo que nosotros debiéramos tener en un territorio que es nuestro. Porque nosotros tenemos a Cristo Jesús, el vencedor. Lo tenemos a Él. Y dice una palabra que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Tenemos toda la herramienta para combatir. Nosotros somos su milicia, pero a veces no tomamos las armas. Por diferentes cosas, por ignorancia, por desconocimiento, por pereza, por comodidad. Porque si, si fue el otro, ¿para qué voy a ir yo? Si ese está peleando re bien. Y el otro está así, a los vistos a los perros, así como de que están. Y el otro es como que grita, refuerzo, ¿dónde están los refuerzos? Y se termina desgastando él solito porque no llegó ningún refuerzo. Terminan muriendo mártir. Solo. Habiendo muchos que le dijeron sí al Señor. Porque esto es libre. Tú le dijiste sí al Señor, es para ti. Si no le dijiste sí, espérate un momento. Entonces, por ejemplo, muchos años atrás, nadie hablaba de la homosexualidad. Nadie. Desdripado, diferente. Y miles de cosas que desnuestran a la persona de una forma horrible. Como si fuera, no sé qué cosa. No fuera un ser humano. Porque como ya yo estoy en la iglesia, eso es un pecado y punto. Imagínate si el Señor lo hubiese hecho quita a todos los refuerzos que se pilló en el camino. ¿Le hizo el quita? A ninguno. A ninguno. Hoy día conversábamos con Jérita en la mañana cuando veníamos en nuestra oficina. El único momento que los me llevo quieto. Entonces, veníamos hablando de una situación y después el Señor nos decía. Recuerden que el pecado no te condiciona como persona. Tú puedes haber cometido una falta muy horrible a lo mejor. O medianamente, qué sé yo, pero un pecado feo. Pero eso no te condiciona a ti como ser humano. Eso es un error. Un error que fue sanado por la sangre del jordero. Yo tengo que dejarme esa sangre. Me limpia. Eso es. Eso es. Y el Señor me limpia y no me restaba. Voy a seguir siendo esa pecadora que tenía los ojos adentro. ¿Qué hizo la mandalena? Por Dios, qué mujer es más. Como dice el menino de rara. Pecadora 100%. ¿Yo? ¿Sí o qué? El paciente de moro, fue limpiada, fue exorcizada con el poder de Jesucristo. Al otro día, ¿qué hizo? Se puso en marcha. Empezó a medicar. Empezó a hablar del amor de Cristo. Empezó a ungirle los pies. Ella llevaba el perfume para su Señor. Le secaba con sus cabellos. Se lo lavaba con sus lágrimas de gratitud. No de conmiseración. ¡Ay, qué pecadora que fui yo! No. Lágrimas de gratitud. Tanta era mi miseria, Señor, y tú me perdonaste. ¿Cómo voy a pagarte? Amando. La tenda de amor es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos tenda de amor. Pero el pecado que hayamos cometido no nos condiciona como persona. Porque Cristo ya pagó. Ya pagó, hermano. Entonces usted no puede seguir pensando que no, mi hija, que no, que no sé qué, que escucha, que yo pagaba, que un pago, que un pago. No, brinco. Si ya pide el botón, ya el Señor, pero no, no, no lo ve más. Vete, en paz. Pero no lo ve más. Eso hace Cristo con nosotros. Con lo demás, es lo mismo. Le dejamos terreno con todo este tema de las desviaciones sexuales. Por diferentes cosas. Por diferentes cosas. Por diferentes cosas. Por diferentes cosas.